Febrero es el mes durante el cual los defensores civiles ante el fuero de la niñez y la adolescencia reciben más denuncias por prestación de alimentos, esto debido al inicio de las clases que abulta bastante los gastos para la madre, el padre o los tutores de un menor de edad. Yo empecé el 1 de febrero mi turno y hoy tengo ya, a ver te digo, ahí están consultando también, son como 70 casos que tuve, que recepcioné y de los 70, si me pongo a contar, aproximadamente 40 a 50 son de alimentos en tres días, el miércoles entré de turno, hoy es el tercer día, o sea, consultas de personas que vienen y que residen acá, un promedio así por día tengo 40 personas que vienen, pero a veces no todos son de acá, o sea, viven en Luque, le tengo que derivar a Luque, viven en San Lorenzo, le derivo, pero casos que me quedan a mí son los que le tomo ficha y que esos son los que son más de 70 ya ahora. Si todo, si todo funciona de maravilla, las partes concurren a la audiencia de ratificación, él le trae a sus testigos en teoría dos meses, porque después corre vista al defensor del niño, dictamina, el juzgado tiene que sacar su sentencia, por eso te digo, en tiempo récord, dos meses. Las denuncias por prestación de alimento las realizan mayormente las madres, aunque en algunas ocasiones también aparecen padres que denuncian a las mamás de sus hijos. La Defensoría del Pueblo es una instancia para personas de muy escasos recursos que no tienen para costear un abogado, así lo explicó la defensora, quien señaló que mucha gente no entiende eso y a veces surgen inconvenientes debido a este punto. En cuanto a la atención en el lugar, consultamos a quienes esperaban y las opiniones estaban divididas. ¿Qué tal la atención acá? Esperaron mucho, es la primera vez que vienen. Y es la verdad que es la primera vez que venimos, pero un rato estaba teniendo a la doctora. Anotamos ahí afuera y después ya, pues enseguida salió la gente que estaba ahí y ya entró mi cuñado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente esperaron? Creo que cinco minutos más o menos. Algunos muy buenos, algunos no. ¿Algunos no llenan? No, no, completamente. Completamente, no sé cómo es que están en ese caro. ¿Es difícil entonces? Sí, muy difícil. Hacen muy difícil. ¿Llevar adelante? Sí, muy difícil, muy difícil. Gracias. 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 Gracias.